Noticiero El Vigilante Corral informó que las lluvias de las últimas horas causaron daños en al menos tres departamentos donde se reporta la caída de árboles, tramos carreteros, averiados, drenajes, colapsados y casas afectadas. Uno de los lugares más afectados fue el paso a desnivel que se ubica en la 12 calle Calzada Aguilar Bates el cual quedó completamente inundado. ¿De quién es la culpa? El Vigilante realizó una investigación y encontramos que el colector central de drenajes fue creado en 1974 por el alcalde Colón Argueta. Desde ese entonces ningún alcalde está encargado de ampliar o remodelar este central de colector ya que estas obras no generan votos porque nadie mira ese tipo de estructuras porque son internas. Por eso que ningún alcalde se ha tomado la tarea de hacerlo. Solo hacen obras que se miren para generar votos cada cuatro años. Profesionales de la USAC proponen un colector de 20 millones que evitaría colapsos de terreno y mejoraría la conducción de aguas fluviales en la zona 12. Y adentro sumémosle a la problemática que hay guatemaltecos que tiran basura en los drenajes lo que hace que se tapen y cuando dudan en fuertes lluvias colapsos en los drenajes. ¿Qué piensa usted en este problema? Déjelo en sus comentarios.